Música Música En mi pecho la miramos ninguno Ya no tengo a quien quede querer Vos sabes que a mi madre la pasión no la muere Al día que yo te grabe es que nunca padecer Y tú no me indrata en el río de mi desgracia Sin saber donde sube un corazón Y si algún día ni queríamos volver a ver el papá Para encontrar el miedo que siempre me interesa Porque llevo el recuerdo de la esperanza De que a mi lado hay un día de volver Y si algún día ni queríamos volver a ver el papá Para encontrar el miedo que siempre me interesa Porque llevo el recuerdo de la esperanza De que a mi lado hay un día de volver De que a mi lado hay un día de volver a ver el papá De que a mi lado hay un día de volver a ver el papá Y tú no me interesa